Música Se casó de esperar, acusada en la cama Dormiría a escucharle, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Se cansó de esperar, acusada en la cama Dormiría a escucharle, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Porque ella necesita, que duerma en su cama Que se leen su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita, que se duerma en su cuerpo Otra vez que se queda con ganas Se cansó de esperar, acusada en la cama Música Música Música